Bienvenidos a Signos del Cosmos, un espacio digital para abrir tu percepción del universo y de la mente. Desde tiempos remotos el ser humano ha intentado dar respuesta a los innumerables fenómenos paranormales del mundo que nos rodea. Hoy en día seguimos encontrando fenómenos que nadie puede dar explicación y que asusta o intriga. Les invitamos a acompañarnos a este viaje por el cuerpo y mente, el espacio, la verdad y el misterio, un viaje que le permitirá expandir su percepción, su realidad y sus pensamientos. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente. El Arca de la Alianza ha obsesionado a historiadores, arqueólogos y religiosos durante siglos. Es probablemente el objeto sagrado más misterioso de la tradición judía y cristiana, con permiso del Santo Grial. Según cuenta el Antiguo Testamento, su diseño fue dictado por llave a Moisés para almacenar las tablas de la ley. Sin embargo, su rastro histórico se pierde hace 2.600 años en Jerusalén. Desde entonces, las teorías que han intentado explicar su posible paradero se han acumulado hasta el punto que los nazis llegaron a perseguir sus supuestos poderes paranormales que garantizaban la victoria en la batalla a quien lo portase. El Arca es un elemento habitual en el Viejo Testamento, que hace varias apariciones en los primeros 5 libros de la Biblia. Según las escrituras, el Arca era una caja hecha de madera de acacia, cubierta de oro y usada para transportar las piedras que contenían los 10 mandamientos. La parte superior estaría decorada con dos querubines o ángeles, mirándose el uno a otro, con las alas desplegadas, de manera que sus cuerpos formaban un asiento. La pista de este objeto sagrado desaparece después de que los babilonios destruyeran Jerusalén y saquearan el templo donde el Arca estaba siendo restaurada. Tras este episodio, el destino del Arca ha sido sujeto de múltiples especulaciones. Una teoría sostiene que fue capturada por un faraón egipcio. Otra posibilidad es que los sacerdotes la escondieran para ocultarla antes de la invasión de Jerusalén. También es posible que la robara un príncipe de Etiopía o que sencillamente se destruyera durante la batalla. Según los textos sagrados, el Arca de la Alianza sirvió a Yahvé para comunicarse con su pueblo. Detenía a ejércitos enteros, derribaba murallas y era capaz de abrir las aguas. Pero ¿qué fue de aquel cofre sagrado que encerraba las tablas de la ley? ¿Es un mito o existió en realidad? Y si es real, se encuentra oculta en Jerusalén o quizás es custodiada en secreto en una iglesia de Etiopía. Tres meses después de que los judíos salieran de Egipto liberados por Moisés, un artesano llamado Besalel Benuri, perteneciente a la tribu de Judá, recibió un peculiar encargo. Moisés quería un arca que siguiera las indicaciones del mismísimo Yahvé. Debía ser de madera de acacia, de 2,25 codos de largo por 1,50 de ancho y alto, es decir, 1,25 metros por 75 centímetros de alto y ancho, por lo que sería una relación de 5 a 3, cuya resultante es el número de oro. La caja debía recubrirse también de oro, tanto por dentro como por fuera, y sería cubierta por una tapa, denominada propiciatorio, rematada por dos querubines del mismo metal precioso. Estarían colocados uno hacia el otro, con las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba, formando un triángulo. Allí, le dijo Yahvé, me revelaré a ti, y desde lo alto del propiciatorio, del espacio comprendido entre los dos querubines, te comunicaré yo todo cuanto para los hijos de Israel te mandaré. Este es el origen del triángulo con el ojo de Dios. Durante el éxodo de los judíos, el arca era guardada en una tienda de campaña que recibía el nombre de tabernáculo. Su diseño no es cuestión baladí, pues posteriormente sería aplicado a la planta del templo de los judíos. Y es que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, el rey David le prometió a su dios levantar un templo donde adorarlo. Hace casi mil años, las cruzadas cristianas recuperaron el control de Jerusalén, de manos de los musulmanes, que habían gobernado la ciudad desde el séptimo siglo. En el 1119 de nuestra era, un grupo conformado por nueve nobles franceses, que se hacían llamar los caballeros pobres de Cristo y del templo de Salomón, llegaron a Jerusalén. Se establecieron en la cima del monte, donde una vez estuvo el templo de Salomón. Los caballeros sostenían que su misión en tierra santa era mantener libres de bandidos el camino a Jerusalén. Sin embargo, nunca salieron de la montaña templo y en cambio comenzaron a cavar. Trabajando desde afuera de la mezquita, comenzaron a excavar la caverna natural que yacía debajo de la piedra sagrada. La caverna, según la tradición islámica, se conocía como el pozo de las almas, un pasaje que llevaba las entrañas de la tierra y que conducía a un tesoro custodiado por demonios. En realidad, lo que los caballeros buscaban era el arca de la alianza, pero nunca la encontraron. Casi todos los cristianos ortodoxos etíopes están convencidos de que el arca de la alianza fue llevada hace 3.000 años a la ciudad sagrada de Axum, en el norte del país, y desde entonces se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion. Menelic I, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, fue según la leyenda el encargado de trasladar el cofre, realizado en oro y madera de acacia. Menelic fue el fundador de la dinastía salomónica de emperadores que durante 3 milenios gobernó esta tierra en el cuerno de África. El vigilante del arca duerme supuestamente tan solo dos horas al día y toma una única comida a las 7 de la tarde. La mayoría de las veces se trata de un plato sencillo compuesto por el típico pan etíope, injera, y judías, fríjoles. Durante 22 horas reza junto al cofre, que está siempre cubierto por un imponente manto en una de las 7 salas de la capilla. Poco antes de su muerte dejará a un sucesor. Pero para qué servía el arca de la alianza? El arca servía para conservar ciertos artículos sagrados que recordaban a los israelitas el pacto que había hecho con ellos en el monte Sinaí. También cumplía una función importante en la ceremonia del día de la expiación. Levítico 16, 3, 13, 17. Los primeros objetos que se pusieron en el arca fueron las dos tablas de piedra con los diez mandamientos. Éxodo 40, 20. También se guardó en ella una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Por lo visto alguien quitó la jarra y la vara en algún momento, pues no estaban allí cuando el arca se llevó al templo. La Biblia nos relata que el arca de la alianza tenía poderes excepcionales e incomprensibles. Podía detener el curso de los ríos, aplastar montañas y destruir ejércitos enteros. Pero quizás su proeza más impresionante fue la destrucción de las murallas de Jericó. La Biblia relata que para lograrlo, los israelitas estuvieron dando vueltas durante seis días alrededor de la ciudad con el arca de la alianza a cuestas. Al séptimo día dieron siete vueltas, lanzaron un grito de guerra, dejaron oír sus trompetas y las murallas cayeron como castillos de naipes. Muchos aventuraron que el arca era un condensador, un arma nuclear o una caja fuerte electrificada. En 1948, el físico Maurice Denis Papin afirmaba que el arca era un condensador eléctrico capaz de producir poderosas descargas de hasta 700 voltios. Más tarde, Eric von Daniken, en su libro Recuerdos del Futuro, decía que esta era una especie de transmisor de radio entre Yahvé y Moisés. Y el famoso escritor español, Juan José Benítez, afirmaba que era un arma mortífera al servicio del pueblo de Dios. Pero se encuentra realmente el arca de la alianza en Etiopía. Los monjes que viven en la pequeña iglesia de Santa María de Sion, también llamada Capilla del Arca, en la ciudad sagrada etíope de Aksum, tienen prohibido cruzar la verja que circunda la capilla. No pueden abandonar la tarea que les ha sido encomendada, vigilar hasta el día de su muerte, el tabot, como llaman a las tablas de la ley en Etiopía. Pero ¿quién puede entrar a la capilla? Definitivamente, no cualquiera. En realidad, apenas los monjes encargados de cuidar el sitio. De hecho, una de las muy selectas personas a las que le está siquiera permitido hablar con los vigilantes del tabot. Solo durante siete días al mes, y antes de la salida del sol, los monjes de Santa María de Sion sacan en procesión una copia del arca. Leyenda, cuento, fantasía o mito, puede que este fantástico objeto sea todo o nada de esto. Sin embargo, el misterio siempre está ahí. Se trata de uno de los tesoros más místicos del Antiguo Testamento, y ha pasado a formar parte de la cultura popular, con apariciones en diferentes películas, libros e incluso canciones. Ficticia o no, su búsqueda a lo largo de la historia ha sido constante. Así que, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda su existencia? Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo programa. Mucha luz y mucha suerte.